Bueno, pues ya nos dice Andrea lo que significan estas letras LGBTQ+. Y bueno, miren, vamos a ver lo que hizo nuestro compañero Eribe Greger. Él nos presenta este especial sobre la transformación que hacen los denominados Drag Queen. Vamos a ver todo lo que implica. Hola, hola amigos de Televiario, qué gusto poderles saludar. Y hoy vamos a experimentar vivir en carne propia, una de las expresiones artísticas más gustadas de la comunidad de la población LGBTQ y más en este mes del orgullo. Y nos recibe en su estudio Víctor Mercado, la Toria Vixson. ¿Cómo estás? Hola, bebés, ¿cómo están? Yo soy la Toria Vixson. Estoy muy feliz de que estés aquí, estés en mi casa y poderte hacer vivir esta experiencia única y por primera vez para ti, ¿verdad? Sí, nos vamos a ver muy de mujer, dirían por ahí, que bueno, hay que decirlo, hay diferentes formas de draguearse. O de ser drag queen, pero en esta vez vamos a feminizarnos un poquito. Vamos a hacerte sacar tu lado más de mujer y vamos viendo a ver qué sale. Y bueno, si vamos a hacer tributo al arte drag, hay que hacer las cosas bien. Ahora sí, ya no hay pretexto, carita de bebé y toda la cosa. Víctor, ¿ya que ve? ¿Ya que ve? Ya le quitamos 15 años de encima aquí al hall. Por favor, ¿qué me hace? La primera parte para que vaya viendo la gente cómo va transformándote. Y lo complicado también que es lo que lleva cada proceso, el tiempo para poder maquillarte y quedar chulo. Además, vamos a hacer las dos, entonces vamos viendo cuánto tiempo llevamos las dos. A ver, son pasadas las 5 de la tarde, 5 con 3 minutos, vamos viendo cuánto nos tarda todo esto. Ok, espero no nos amanezcamos aquí en la mañana. Sí, lo primerito, primerito es preparar tu piel, que ahorita ya la preparamos. Ya está así tu carita suavecita y bonita, hidratada. Y el primer paso sería tapar las cejas para poder dar como otra ceja. Hacer otra ceja como nosotros querramos llevarla, si es más femenina, si es más agresiva. Pero sí, casi siempre es taparla para que se pueda como elevar. Dicen por ahí que el factor sorpresa de una drag queen es el maquillaje. Y por eso no les voy a mostrar todo todavía, porque estamos en este gran cuarto de vestuario, en este gran salón donde tienes accesorios, tienes botas, tienes sombreros, tienes todo para complementar el concepto. Todo para armarte completita, sí, y que te veas herciosísima esta noche. Oye, por ahí ya estuviste hurgando, buscando un poquito, ¿qué es lo que me queda? Yo creo que te voy a poner estas botas y vamos viendo si la niña aguanta el tacón. Y si lo aguanta, ya de ahí le vamos armando más, porque esto es de paso a pasito y muchas partes. El drag es de muchos pedacitos, entonces vamos por partes. Pues vámonos con estos pasos a pasotes, porque creo que sí me van a quedar. Paso a brincote. Muy bien, dale. ¡Sorpresa! Ya estamos más que listos, enfundados en este drag 2024, obviamente por ser el mes del orgullo de la comunidad, de la población LGBTQ y más. Muchísimas gracias, Latoria. Yo feliz, feliz de verte, feliz de ayudarte. ¿Cómo te sientes en esta fantasía? Oye, pues es que fue paulatino este proceso, ¿no? Fueron horas, minutos de estar enfrente de un espejo, también con las paletas de colores, ¿qué color te va? ¿Qué vestuario le puede también quedar a todo este outfit completo? Que la verdad, pues mira nada más. Hay que dar una vuelta, vuelta, vuelta. Me siento orgulloso también de estar haciendo un homenaje de cierta forma para todo el drag que tiene más de un siglo, según historiadores. Así es. Y pues nada, yo feliz de poderles ayudar. Tengo cinco años de experiencia en todo esto. Y pues me he tenido que enseñar a coser, a peinar pelucas, a maquillar y a resolver todo para vernos así de fabulosos. ¿No ha sido fácil una carrera que también lleva mucha disciplina? Sí, demasiada, mucha constancia, mucho autocrítica y mucho amor también, mucha pasión. Y que me encanta que eres multifacética, dirían por ahí, eres una artista drag queen 360. 550. 550 porque también haces música. Sí, también estoy preparando música, que pueden escucharme en todas las plataformas digitales y las plataformas de música como la Toria Vixson. Ahí, búsquenos. Y pues se despide de esta cápsula Becca Von Village. Y la Toria Vixson. De Chao, vamos a disfrutar de la Chao. ¡Suscríbete al canal!